No es fácil el vacío que se siente aquí Mi vida no es la misma desde que no estás No sé si volverás o si llamarás Solo me queda esperar Puede que te arrepientas de tu decisión Te fuiste y me dejaste sin explicación Y cómo quedo yo y mi corazón Si no decides regresar Puede que encuentre a otra Que llene tu lugar Pero yo sé que el mío No te lo llenarán jamás Puede ser que sí Puede ser que no Puede ser que ella te enamoró Pero no te ama como lo hago yo Puede ser que sí Puede ser que no Puede ser que no Puede ser que sí Nunca regreses O vuelves junto a mí Las noches han pasado y ves que sigo aquí Tan lejos de tu vida y tan cerca de mí El sentimiento ya se te olvidó Y no decides continuar Puede ser que no te amas Puede ser que no te amas Puede ser que no te amas Puede ser que al mío No te lo llenarán jamás Puede ser que sí Puede ser que no Puede ser que ella te enamoró Pero no te amas Pero no te amas Pero no te amas Como lo hago yo Puede ser que sí Puede ser que no Puede ser que no Puede ser que sí Nunca regreses O vuelves junto Puede ser que sí Puede ser que no Puede ser que no Puede ser que alguien ya te enamoró Pero no te amas Como lo hago yo Puede ser que sí Puede ser que no Puede ser que no Puede ser que sí Nunca regreses Nunca regreses O vuelves junto A mí No puede ser que no Puede ser que no A mí Puede ser que no 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 Puede ser que no